¿Cómo pudo decir eso de su propio hijo, papá? ¿No le da vergüenza dejarme mal ante don Adolfo? Más vergüenza me da tener un hijo tan estúpido. ¿Cómo se te ocurre decirle a Adolfo lo del faltante? Porque es la verdad. Faltan 50 barriles. Yo los conté, papá. ¿Y tú crees que yo no lo sé? ¿O piensas que eres el único que sabe contar? Lo sabía y aún así me llamó mentiroso ante don Adolfo. ¿Por qué, papá? No entiendo. Lo entenderás ahora que Adolfo me despida por tu estúpida indiscreción. ¿Y por qué lo va a despedir? Usted no tiene la culpa de ese faltante, ¿o sí? ¿Cómo te atreves a dudar de tu padre, miserable? Pues usted me hace dudar. ¿Por qué tiene que encubrir un desfalco? ¿Por qué no le puede decir a don Adolfo que hay un ladrón en su bodega? ¿Por qué ese ladrón es su hijo? Yo sí sé mi lugar en esta casa. A usted la puedo llamar de muchas maneras. Pero la que más le queda es la de resbalosa. ¿Cómo se atreve a andar coqueteando con ese mugroso peón en mi cocina? Yo no ando de resbalosa con Seferino. Pero en todo caso, tengo derecho. Él es un hombre libre. Se le da vergüenza. Ese indio acaba de endeudar igual que usted. ¿Sabe cómo se le llama eso? ¿Y cómo se llama andar de ofrecida con un señor casado? Que además es su patrón. ¿Qué señor? ¡Maldita, mi señor! ¡Ya se lo advertí, maquina! Yo también puedo ser muy brava cuando me provoque a ella. ¡Tequila! ¿Qué? Que no voy a permitir que me conviertas en el asmerreír de todo el pueblo. ¿De qué estás hablando, Arcadio? Este tequila no tiene nada que ver contigo. ¡Pero sí con mi mujer! ¿Tu mujer? ¿Ya se te olvidó que Azul era mía, imbécil? Que era mi prometida. Mira, Arcadio. No quiero empezar una discusión eterna contigo. La muerte de Azul dio por terminada nuestra rivalidad por ella. Nada va a cambiar mientras sigas provocándome. No te estoy provocando. ¿Y cómo llamas a esto? Tequila, Arcadio. Porque es lo único que sé hacer. Porque lo traigo en las venas. ¡No me salgas con eso! Lo haces para ponerme en ridículo. ¿Por qué? ¿Porque tú no sabes hacer nada? ¿Cómo quieres que quede cuando lanzas a los cuatro vientos que hiciste tu mentado tequila por el amor que le tenías a la que iba a ser mi esposa? Tú trataste de quemar mi tanque de fermentación, ¿no es cierto? Tú iniciaste ese incendio, ¿verdad? Pues sí. Fui yo. Vas a lamentar haber intentado destruir mi tequila. Lamento que no hay vida en tu maldito jugo. ¡Ya está bien! ¡Ven a ti, Oscar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chamuco! ¡Chamuco! ¡Por favor! ¡Parece perro rabioso! ¡Chamuco! ¡Papá! ¿Qué has hecho, maldita sea? Déjeme explicarle, papá. ¿Qué quieres explicarme? La manera como destrozaste algo tan importante para mí. ¿Pretienes poner a los...